No es nada fácil para mi decir esto que siento Dentro de mi nació un amor muy grande Que se apodera de mis pensamientos Es imposible que yo quiera seguir con lo nuestro Yo no quiero que llegues a odiarme Mejor prefiero decir lo que pienso Y ese amor no puede ser Llegó muy tarde Aunque no es grande no llegó Para que nace Yo no puedo cambiar mi mundo Yo no puedo cambiar mi vida A pesar de lo que yo prefiero A pesar de lo que tú me pidas Yo no puedo cambiar mi mundo Yo no puedo cambiar mi vida A pesar de mi recuerdo Y seguiré siendo lo que yo quiera Tras mi vida Te amo No puedo cambiar mi vida Yo no puedo cambiar mi vida Gracias.